Borrador Utensilio que sirve para borrar lo escrito en un pizarrón Redacción provisoria de un escrito, en la cual se hacen las correcciones necesarias para la redacción definitiva Libro en que los comerciantes hacen sus apuntes para arreglar después sus cuentas Pedazo de goma o caucho que se usa para borrar lo dibujado o escrito en un papel u otra superficie Suscríbete y dale a like para más vídeos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!